Pati, fíjate que no damos crédito de ver a mi chule querida en esta posición y en esta apertura corporal sexual. Mire nada más el cuerpo, Uriel Santana fue el fotógrafo, además es un gran fotógrafo, pero le hice unas fotos que se ve a mi Araceli. Pero es que ella tiene no solo el cuerpo, tiene una cara preciosa, toma los manguitos. Es difícil encontrar una mujer más bella que Araceli Arámbula. El que sea de blanco y negro porque son menos agresivas, en colores es un poco más fuerte. A mí me encanta el blanco y negro porque da rienda suelta a la imaginación. Ahora, el blanco y el negro a nivel fotográfico es complejísimo de lograr. ¡Qué belleza! ¡Qué bárbara! Está acostada y todavía los senos están turgentes viendo al techo. La pompa en curva. Yo espero que el fotógrafo haya apretado el obturador rapidísimo. Está sostenida con un pie, nada más. Está haciendo mucho abdomen. Sí, con la fuerza del abdomen. Es el pie y la espalda alta. Ahora, puede haber ahí truquito, perdón muñeco, en algo negro que sea donde ella esté recostada. No, porque se hubiera vicio. Se apribe, se apribe, se apribe tampoco. Pero mira, yo no sé si le amarraron en el blanco y negro, eso sí, a lo mejor un hilito al pezón y levantan, lo pegan al techo. Yo te voy a decir una cosa, hemos visto a Araceli Arámbula vestida, como me digas, y se ve espectacular, no me suena nada raro que se vea así. Tenemos la entrevista con el fotógrafo Uriel Santana que nos dice cómo logró captar esa imagen inolvidable de tu novia. De Araceli Arámbula. Y si hubo trucos o no, si le detuvieron los pesos. Con un derroche de sensualidad y completamente al desnudo, fue como Araceli Arámbula recibió el 2021, gracias a una sesión de fotos realizada por su gran amigo Uriel Santana, quien comparten exclusiva para Ventaneando, cómo fue que la actriz y cantante decidió mostrarse al natural. Ella, yo creo que está en su mejor momento, ella está viviendo ahorita personalmente una transición muy padre de madurez, y aparte que los años le han sumado, no nada más a su aspecto espiritual, sino que físicamente está mejor que nunca, la madurez la quedó muy bien y nada, está feliz, se siente muy bien con su cuerpo y eso se nota en la foto, yo creo. ¿De quién fue la idea de hacer estas fotografías? ¿Fue tuya? ¿Fue de ella? Mira, fue algo muy curioso porque yo estoy haciendo un proyecto con este estilo de fotografías que ella me habló un día, porque ella está cuidándose muchísimo por sus papás, entonces ella me habló un día y me dijo, ¿sabes qué? Hagámoslo, si puede, hasta la semana y todo, y le dije, por supuesto, ¿no? La sesión fue muy rápida, ella estaba segura de lo que quería hacer, yo también, entonces la foto se tomó sola porque es una mujer tan hermosa que no hay que hacer tantas cosas. Respecto a la reacción que pudiesen tener Miguel y Daniel, hijos de Araceli y ante la publicación de dichas imágenes, comentó. Es mucho también cómo hacen las cosas, porque tú sabes, hay de desnudos a desnudos, todo el mundo que comentó la foto se dio cuenta que más allá de la piel que estaba mostrando, era la manera de cómo la estaba mostrando y eso es algo que yo sí me encargué de que fuera algo súper cuidado, algo nada vulgar, porque ni siquiera es sexual, es erotismo, es sensualidad, ¿sabes? Entonces fuimos muy cuidadosos con eso y ella obviamente muy consciente de lo que estaba haciendo, porque te digo que ella estaba casi, casi que la idea de hacerlo ese día fue de ella. Entonces yo creo que ella lo tenía muy medido. El fotógrafo se encuentra ultimando detalles para la publicación de su propio libro, en el que hasta el momento han participado 25 celebridades al desnudo. Es un libro hablando justo de eso, de cómo querer tu cuerpo, cómo estar bien con tu cuerpo y mostrarlo, porque creo que está muy satanizado el mostrar el cuerpo. Eso es como la base del proyecto que desarrollé y bueno, lo demás ya lo verán, porque hay ideas bien padres, ahí va a haber una onda artística bien padre también, no nomás va a ser foto, entonces ya lo van a ver. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!